¡Suscríbete al canal! Bueno, imaginaros que estáis en el desierto como yo y queréis ir por ejemplo a la casa de 400.000. Sacaremos el móvil, vamos a dar actividad rápida, unísima actividad y vamos a darle a golf. Luego le daremos a solas y confirmamos. Ahora nos va a tardar 15 segundos en cargar lo que es la actividad, no tarda casi nada. Una vez que nos caiga vamos a darle a cancelar y vamos a aceptar. Y como podéis ver me ha teletransportado justamente al campo de golf, ¿vale? Que está a 30 segundos de la casa de 500.000, por lo cual es muy útil. Además de ello también va a dejar nuestro coche aparcado. Eso sí, el coche se va a quedar destrozado igual que antes, ¿vale? Si os fijáis arriba a la izquierda tenéis el sitio donde nos va a teletransportar. Así que voy a enseñar otro sitio. Ahora imaginaros que queremos ir al desierto, ¿vale? Cerca del aeropuerto de Trevol. Vamos a sacar el móvil, vamos a darle a actividad rápida, unirse a una actividad, vamos a darle a luz dardos y nos meteremos en solitario. Esperamos a que cargue los 15 segundos y una vez que cargue vamos a darle a cancelar. Y podéis ver que vamos a aparecer justamente en el desierto, por lo cual es muy, muy útil. Os voy a enseñar todas las actividades, ¿vale? Que como he dicho antes lo tendréis arriba a la izquierda. Y podéis ver que ya estoy aquí en el desierto. Así que vamos con la siguiente. Si queremos ir, por ejemplo, al centro de la ciudad o al puerto, vamos a abrir la actividad galería de tiro, ¿vale? Y esta actividad nos llevará a uno de los dos sitios. Es completamente aleatorio, ¿vale? Puede que nos lleve, por ejemplo, al centro de la ciudad o puede que nos lleve al puerto. Y bueno, os voy a dejar las dos últimas actividades con música que son la de tenis y la de pulso. Que bueno, la de tenis nos va a llevar a cualquier parte de la ciudad y la del pulso nos va a llevar a cualquier parte del mapa, ¿vale? Son muy aleatorias. Nos puede llevar, por ejemplo, a la de pulso, puede que aquí, a la ciudad, al desierto o a la parte de arriba del mapa. Así que bueno, adiós, youtube, like, comentar y suscribiros. Y si hay más 500 likes por este pedazo de trucazo, sería perfecto. Así que bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!